Bienvenidas comadres un día más aquí a la familia Villas Bogen. En el día de hoy les voy a presentar la tendencia, lo que nunca pasa de moda para esta primavera-verano. Le he hecho una recopilación de todo lo que he visto, lo que viene siendo el street style. Miren mis amores, le presento las sandalias, todo lo que viene siendo las sandalias, el tacón grueso, el tacón bajo, lo que vienen siendo las sandalias, las paletinas, también le presento la novedad de las mules, también las novedades que hay con las apalgatas. Le he hecho lo que viene siendo una combinación como un combo, así ustedes pueden apreciar tanto el calzado de tacón como vienen siendo las apalgatas, todos sus estilos, diferentes colores, diferentes novedades. En esta ocasión les he querido presentar lo que he visto que está de moda. Este estilo de calzado ya viene siendo el calzado plano en las apalgatas, en las sandalias de tacón, en las paletinas que viene siendo el calzado plano, pero siempre tomando en cuenta que me gusta presentarle el calzado que es sumamente cómodo, que es confortable y que al mismo tiempo lo podemos utilizar todo el día y es que nuestro cuerpo lo va a agradecer. Cada uno de estos calzados lo podemos encontrar en los diferentes establecimientos comerciales, como vienen siendo en H&M, muchas de estas apalgatas y estas sandalias planas, la podemos encontrar también en Zara, las cuales tienen un excelente precio. Cada una de estas sandalias, las sandalias de tacón y el calzado plano y estas novedades de la zapalgata, la podemos encontrar en todo lo que viene siendo el grupo de Inditex. Hay muchas de esas imágenes también que la he tomado de la página de Pinterest, así ustedes pueden tener mucha más información. Me gusta presentarle, mis amores, el calzado que yo veo que está de moda y que viene siendo, como siempre les informo, a mí me gusta presentarle lo que son compras sumamente inteligentes. Realmente, unas apalgatas nunca pasan de moda. Las apalgatas planas, las apalgatas con un poco de plataforma, como también vienen siendo las sandalias planas, las sandalias, las mules, la destalonada y las sandalias clásicas, que vienen siendo las sandalias totalmente planas. Realmente, las apalgatas para esta temporada. Ahora vienen las apalgatas que vienen siendo como con un poco de color. También les presento las apalgatas básicas, como las camel, el color negro, colores básicos, como el marrón, ese estilo de color de calzado, como también las sandalias de tacón, el tacón medio grueso, que aparte de que es un calzado cómodo, es un calzado que nunca pasa de moda. Mis amores, espero que les haya gustado cada una de estas ideas de esos calzados que les he presentado. Recuerda suscribirse y déjame en los comentarios cuál ha sido el calzado que más te ha gustado y en el próximo video los estaremos compartiendo. Gracias. Chao.